No me da pena decirlo, como lo dije en el video anterior, he sido adicta a las drogas más de 10 años y soy una adicta en recuperación. Ya no quiero mirar atrás porque quiero cambiar, así es que tú, si estás en drogas, si se puede, échale ganas, ya no vivas esa vida oscura que solamente te trae tristeza, miedos, terror, es una vida tan difícil pero si tú puedes, lo puedes lograr, mírame, apenas hace una semana que terminé mi tratamiento y me siento muy feliz, por favor, busca la ayuda, si necesitas platicar con alguien o necesitas referencias a donde poder acudir, yo te puedo ayudar, pero no miremos atrás, hay que seguir adelante y enfocarnos para vivir mejor y estar mejor con nuestras familias y así podamos echarle ganas todos los días. Así es que tú, si puedes, igual que yo, estoy en recuperación y no me da pena decirlo porque esta vez me voy a demostrar a mí misma que puedo vivir sin drogas.